Amigo, gracias, buenos días para ti, para usted que nos acompañe hasta ahora, gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente y sureste del Golfo de México y podría ocasionar lluvias en algunas entidades del oriente y sureste del país. Por su parte, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá tiempo estable y calor sobre el norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional sin embargo, la escasa nubosidad de estos días va a ocasionar un leve descenso de temperatura. Los detalles para Puebla Capital en este martes, esperamos una máxima de 24 grados por la tarde con cielo soleado y despejado y a partir de la tarde o de la tarde noche, las condiciones de viento se van a intensificar. Mañana miércoles, la máxima se va a ubicar entre los 24 y los 23 grados para la ciudad de Puebla. Y para la capital del país, la máxima baja con respecto al día de ayer, pero igual se va a sentir calor. Máxima de 25 grados con cielo soleado y algo de viento insistente. Mañana miércoles, la máxima se mantiene y podría haber algo de probabilidad de lluvia para la capital del país. Ya le estaré dando los detalles. Mientras por hoy, cuídese mucho del sol y del calor. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente día. Continuamos con más.